El Centro de Estudios para la Gobernabilidad y Democracia realiza el lanzamiento de la plataforma virtual www.sosviolencia.org, con el que se busca generar un mapa de los tipos de violencia que ocurren en cada zona del país. Nosotros desde el 2015 venimos dando seguimiento más exclusivamente al tema de la violencia política en el campo y nos hemos ayudado de nuestras redes y colaboradores a nivel rural, pero después nos dimos cuenta hace un año que necesariamente necesitábamos utilizar la tecnología y diseñamos una aplicación que se llama SOS Violencia, que la puedes bajar en App Store y poder identificar desde tu celular donde hay una incidencia de violencia, específicamente puede ser de género, política, juvenil, puede ser, bueno, hay variables ahí en la selección de la aplicación y entonces usted puede georreferencialmente, nosotros nos damos cuenta en nuestra computadora dónde es que se están dando los tipos de violencia y le damos seguimiento en el sentido de que podemos hacer un mapa de calor de la violencia en Nicaragua. Pero también, aparte de eso, nosotros estamos trabajando en algunas investigaciones, específicamente el tema del fenómeno de la violencia post-dictadura. Creemos de que cuando esto termine, el tema de la violencia va a ser un tema que tenemos que discutir a profundidad y para ello necesitamos un sinnúmero de análisis científicos sobre qué es lo que va a pasar con la violencia institucional, la violencia estructural, la violencia organizada que se va a extrapolar. Fidel Moreira, director ejecutivo de Segodem, refiere que con dicho proyecto además esperan obtener una base de datos que se facilitará a organismos internacionales de derechos humanos. El observatorio tiene un vínculo con una oficina en Ginebra que pasa información a la alta comisionada de derechos humanos. Entonces, nosotros tenemos una relatoría que ayuda a que las incidencias de derechos humanos vinculadas a derechos humanos y otros temas llegan totalmente directamente a esta oficina. Tratamos de crear instrumentos narrativos, como te digo, que tengan una base de credibilidad y puedan ser un sustento internacional sobre el tema de la violencia en Nicaragua. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.